Gracias Bolívar, buenas noches, así es, me encuentro con el experto, el geólogo Osiris de León, con quien vamos a conversar sobre qué esperamos en los próximos días, sobre el posible paso del huracán o ciclón María que estaría afectando al país. Buenas noches Don Osiris. Buenas noches, el huracán María está en este momento en la zona sureste de Puerto Rico, desplazándose a una velocidad de unos 13 kilómetros por hora, pero con vientos máximos sostenidos de la orden de 266 kilómetros por hora. Estamos hablando de un huracán más fuerte que el huracán David, va a provocar mucho, pero mucho daño durante la madrugada de mañana en la zona de Puerto Rico. Toda la zona central, la zona sur, la zona occidental de Puerto Rico va a sufrir mucho daño, pero el daño que le provoca a la República Dominicana va a depender del lugar y la forma en que impacte al sistema montañoso del yunque que está en la porción central de Puerto Rico. Porque si le choca de manera frontal, podría continuar directo hacia aguas abiertas del océano Atlántico y podría estar pasando a poco más de 100 kilómetros al este de Bávaro y de Punta Cana. Por tanto, allí solamente se sentirían ráfagas de tormenta, marejadas anormales y mucha lluvia. Sin embargo, si choca de forma tangencial, de forma oblicua en la franja sur del sistema montañoso, podría desviarse un poco hacia la izquierda, hacia el noroeste. Y entonces acercarse más a la zona de Bávaro, Punta Cana y ya producir mayor daño. De ahí la importancia de monitorear durante la madrugada de este miércoles y la mañana del miércoles la evolución del huracán María en la zona de Puerto Rico. Porque de ahí va a depender que tan cerca o que tan lejos esté de la República Dominicana. Lo que sí es cierto es que el campo nuboso es muy amplio, va a estar lloviendo mucho. Toda la zona este habrá mucha lluvia, parte del Distrito Nacional tendrá mucha lluvia. La costa norte del República Dominicana tendrá mucha lluvia. El Bajo Yuna tendrá mucha lluvia. Todo el Cibao va a tener mucha lluvia. Lo que quiere decir que todo el pueblo dominicano debe prepararse para recibir muchas lluvias por el efecto del huracán María. Y en la zona costera, desde Bávaro hasta Monte Cristi, vamos a recibir mucha carga de viento y muchas olas anormales. O sea que la recomendación es estar atento al desenvolvimiento que este huracán pueda, después que pase por la isla de Puerto Rico. En otro tema, don Osiris, vemos lo que pasó en México, un terremoto de 7.1, si me corrigen. Así es. ¿Qué está pasando? Sí, en la tarde de este martes hubo un fuerte terremoto a magnitud 7.1 en la escala de Richter, que sacudió la zona sur del Distrito Federal. Entonces hay muchos daños en la zona del Distrito Federal, muchos daños en la zona de Oaxaca, muchos daños en la zona de Morelos, muchos daños hacia la zona de Acapulco y muchos daños hacia la zona de Chiapas. Esto se presenta justo dos semanas después de que México había sufrido en la parte sur de Chiapas un terremoto a magnitud 8.2. Este terremoto de hoy y el anterior no son uno réplica del otro en lo absoluto. Son dos terremotos distintos, con epicentros distintos, con hipocentros distintos, con características tectónicas distintas. Lo que quiere decir que a partir de hoy y por varios meses, la zona centro y sur de México va a estar recibiendo muchas sacudidas de muchas réplicas. Y esto va a crear un poco de intranquilidad en la gente, sobre todo porque como hoy colapsaron muchas edificaciones y otras no llegaron a colapsar, pero quedaron muy agrietadas. Las réplicas que se van a estar produciendo en los próximos días podrían derribar algunos edificios que quedaron ya muy agrietados, muy lastimados con la sacudida principal. Esto quiere decir que hay un movimiento importante en la zona de contacto entre la placa tectónica de Norteamérica, la placa de Cocos, la placa del Pacífico y la placa del Caribe. Porque es precisamente en esta zona, cerca de la frontera entre México con Guatemala, donde se han estado produciendo estos terremotos importantes que todos lamentamos, porque ya se habla de más de 120 muertos en México y se estima que los muertos pudieran ser centenares cuando se termine el inventario y la revisión de las estructuras colapsadas. Al momento actual queda mucha gente atrapada en los escombros, hay muchas brigadas de socorro que están tratando de prestar ayuda, pero las propias réplicas están dificultando esas labores porque cada vez que tiembla la gente que trabaja en rescate teme que pueda colapsar una estructura y ellos quedar atrapados dentro de esa edificación. Agradecemos encarecidamente la participación del geólogo Osiris de León. Lo más importante a la ciudadanía dominicana es estar atento a todas las recomendaciones que se emiten desde los organismos correspondientes para evitar que se pierda una sola vida humana. Es todo lo que tengo, Bolívar. Yo regreso contigo al Centro de Noticias.